muy buenas youtube les habla kevin bosa estoy grabando acá un nuevo vídeo vamos a hacer un mano a mano con gris ser le voy a decir que se conecte al servidor y vamos a hacer un mano a mano a 10 ya saben cómo funciona esto el primero que llega a 10 y gana vamos a darle play porque ya se unió está perfecto está grabando todo está grabando está grabando perfecto grabar de 10 vamos el primero 10 gana uo me la dio me la dio para mí está dando el todo las flechurris me está dando las flechurris no 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 me di cuenta que había agarrado esas balas te juro no me di cuenta él también tiene las balas que rebotan se me acaba de arco a mirá 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 bueno 1 a 0 él también tenía las flechas rebotadoras está grabando bien no tengo a veces tengo miedo si está grabando a veces tengo miedo de que pienso que estoy grabando pero no pero si está todo grabando perfecto li la webcam esa me da más problemas y que la saqué no tengo mal agua la tengo ahí va pero no la no la uso porque a veces me anda bien a veces me andar mal no sé no sé qué le pasa arreglo con la webcam para griser cómo te vas a zarpar así como me va a tirar el cuchillo así griser recatáte griser vamos griser vení 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 no 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 ahí está uy a ver si llego a ganar o no porque capaz que no me cagó me cagó el tiempo bueno no importa 1 a 0 seguimos 1 a 0 sigue lo maté muy tarde pero bueno al menos no le sumó una win a él así que bueno vamos no me revuelo así de uno fue como toma yo no sé si lo planeaba eso pero salí volando nada que ver no sé por qué volé tanto así pero bueno ahí está no importa 2 a 0 2 a 0 va ganando él puse el mapa me encanta este mapa te juro que me encanta para mí el mejor mapa que hice yo no puedo creer como qué hijo de 3 a 0 si 3 a 0 si 3 a 0 gana él si 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 3 a 0 gana él bueno y este es el momento en el video en que dejo de boludar me pongo las pilas y le voy a ganar 10 a 3 ya lo digo ahora que le gano 10 a 3 carajo vamos tú puedes ganarle 10 a 3 lo que pasa es que si hablo te juro que juego peor cuando hablo porque me desconcentro pues estoy pensando en qué decir en vez de en jugar así que voy a tratar de hablar un poquito menos y casi me agarra la piedra casi me agarra la piedra ¿Dónde ahí? El gris Ya le voy a dar gris Mirá No 4 a 0 Bueno, me callo Y juego Basta de hablar boludo Listo, me callo No me van a escuchar más hasta el final del video Ahí está, ahora me concentré Ahora que me callé Este... 4 a 1 No, a 1 Sí, a 1 Es la primera que ganó Sí, 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 sí Bueno Según esto, sí Así que sí 4 a 1 5 a 1 5 a 1 No importa, ahora lo he devuelto 5 a 2 6 a 2 6 a 2 No, what the fuck Encima quedó vivo Anda a cagar No puedo creerlo No puedo creerlo Quedó vivo, boludo Quedó vivo Y yo ni siquiera quise hacer eso O sea Yo me quería tirar arriba De la plataforma No del tanque, boludo O sea Fue un error, digamos Y el otro Que explotaba del lado mío Quedó vivo Vuelito de puta Que hijo de puta Que hijo de puta Que hijo de puta Que objeto ese gris Que hijo de puta 7 a 3 Qué muerte de mierda La de antes Me caí arriba El tanque Morí Y el Quedó vivo Que hijo de puta Esa es cosa que pasa 7 a 4 Vamos que lo de vuelta A ver Dale que lo de vuelta Vamos que lo de vuelta No, le vino la bazooka Boludo Que hijo de puta Ni cuenta me dio Boludo No vi que tenía la bazooka La verdad que ni cuenta me dio Hijo de remil Justo le vino Cuidado De donde la sacó Ni vi cuando la agarró Ni nada Si de la nada Vi que tenía la bazooka Y encima del último Tino me pegó Porque logré esquivar Los otros dos Pero el último Bueno, ni puerto Este 8 a 5 Dale que lo de vuelta ¿Me habló alguien? Creo que alguien No importa Un discord No le voy a dar bola Las cosas Vamos a sacarle volumen A todo el otro Para que no rompa Las bolas Ahí está Solo el volumen El juego Y la grabación Nada más No le voy a dar bola 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¿Qué pasa? me olvidé que estaba grabando voy a terminar acá el vídeo así que bueno eso fue todo por esta mano mano me dan 10 a 6 antes de empezar a grabar le estaba ganando 7 a 0 más o menos te lo juro y puse a grabar y empecé a perder no sé qué pasó dice que él que estaba no estaba concentrado antes y después y así que bueno pues capaz que sea verdad capaz que sea verdad este griser hijo de perra se concentró y me hizo cagar bueno eso fue todo por el mano a mano espero que le haya gustado suscríbanse comenten compartan y nos vemos en la próxima adiós